Levanta la manzana, suave la manzana, a la lleno sabrana, que se sueña, que es tu mar. Levanta vos de friado, toma tu perro y su burro. Tu samaro es amaro, tu salvo que siga hallado. Vamos de fe en el canzalado, de aquella ciudad no nombrada, que se sueña, que es tu mar. Más no cuidas que te creo, juro a mí que me chufereas. Si tú mucho lo deseas, son las que yo más lo deseo. Levanta la manzana, suave la manzana, a la lleno sabrana, que se sueña, que es tu mar.